Ya probamos en el público, tiroteo, invasión. ¿De qué trata la invasión? Vamos a checarla. Ok, invasión. Y sale ahí como los alienígenas y un monito aquí con cara medio extraña, en plan dudando de la vida. Vamos a ver de qué se trata esto. La invasión quizá tenga que ver que me dan malas pinas, en plan veo muchos cuerpos. ¿Ya vieron? Como que hay más skills de zombies tirados y me da la impresión de que algunos de ellos se van a levantar. Llámeme loco, pero me da esa impresión. Y este modo sí no lo he jugado, se los puedo asegurar. Eso sí, se los aseguro completamente. No lo he jugado porque amén. Soy 100% fiel a lo que digo. Bueno, a veces no cumplo, pero es porque no me alcanza, ¿vale? El tiempo. Soy medio perdido y pues no me alcanza. Ya no me alcanza el espacio. ¡Ay! Le he dado a plantar. Esto sí me lo cumplo de una vez, que no me va a aumentar mucho, pero al menos algo llena. Algo llena. Seguro nos ayuda. El arma. Oh, mira, hay que asignar. A ver, es que voy a asignarlo ahorita mismo. Vamos a asignar otra tecla. Recuerden que aquí en técnicas avanzadas seleccionamos este para un solo clic. Aquí y aquí. También vamos a colocar otro aquí de paso porque aquí se pone el signo para entrar en auto. Para entrar en auto vamos a ponerle el F para disparar. Para disparar. ¡Ay! ¡Ahí viene un zombie, por favor! ¡No! ¡Que el F! Ahí está. Doble clic para que lo asignemos y yo quisiera que aquí fuera el clic, pero recargar con R como siempre. R. Y listo, ya quedó. Le damos a salvar o guardar. Y ya debería haber quedado perfectamente. Así que le doy otra pantalla completa. Y debería estar normal, aunque el de disparo creo que no quedó bien. Dice F1. ¡Ahí sí! Funciona con F1 como dice el signo de ahí, pero... ¿Ya vieron? A ver, hay un problema aquí. Sin duda hay un problema. A ver. Como que ya no veo mi mouse. Ya no veo mi mouse. A ver. Es que coño, no. Ah, ok. Con F me quita el maldito mouse, ¿sabes? Ah, joder. Y se me olvidó que con el chiquito joystick ya no me sale esto y ya no puedo moverlo. Vale, vale. Está mal esto, el F1, pero bueno. Después vamos a tener que checarlo y si saben alguna configuración para ese signo en especial, déjenmelo en los comentarios, por favor. Ahora no vengan a joder, que no tengo ningún arma. Toma por... ¿Mongolo? ¡Ah! 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 ¡No, me atoré! ¿Pueden creer que tantos homens me están siguiendo? No puedo creerlo. Me están siguiendo. Esto es imposible. Ah, no, no, no. No me jodas. Voy a morir aquí. Lo siento, amigos. Lo intenté. Lo intenté, de verdad. Lo quise hacer correctamente, pero no pude. A ver, vamos al pueblo antes de que muera. Quiero ver si hay zombies siquiera en los pueblos, porque... Sí, sí, los hay. Los hay, los hay. Pero hay más... Hay más de estos capullos. Joder. Y para matar el malto policiace. Es que estos modos son imposibles, de verdad. Son imposibles. Perdón que lo diga, pero ni mi gallo... Bueno, ni siquiera es mi gallo, pero el gallo que está cantando cada rato afuera... No podría ni con esto. ¿Queda tiempo para otro modo? No queda tiempo, amigos. Vamos a tener que dejarlo aquí. ¿Cuántos quedan por probar? Queda el modo naturaleza y el brecha, además del ocasional. Quedan esos tres. Pues bueno, yo creo que aquí estaremos dejando el video, queridos supervivientes, porque... Pues bueno, ya las alargo bastante y no acostumbro a subir videos tan largos, porque si no, los aburriría y de por sí los aburro. Pero bueno, es la cuestión. Así que nos veremos en otra partida. Recuerden seguir vivos, sobre todo en ese 2021. Persigan sus sueños, luchen por ellos y trabajen muy duro. Así que nada, supervivientes, nos veremos en otra partida. Sigan vivos un día más y hasta luego. Sigan vivos un día más y hasta luego.